El resultado, lo que pienso yo, por como se dio, completamente injusto. El rendimiento del equipo, a mi entender, está más para ganar que para empatar. Si bien es algo optimista el mensaje de Gorosito, es cierto que el partido del sábado tuvo un resultado que no hice, de todo como fue el encuentro que arrancaba así a los dos minutos. Gran quite de pele tiene una de las figuras que tuvo Racing, hacía un palo a Luciano Vieto. Delantero toca a la derecha para Rodrigo de Polen, número 20, fue una de las claves que tuvo el partido en los dos minutos del encuentro, hacía esto, dejaba en el camino a Leone, primero para adentro, después para afuera, centro, y en el segundo palo Bruno Zuculini la empujaba para poner uno a cero bien temprano en el partido, aunque a unos le quedaba duda de quién había sido el goleador. En la platea decían, lo hizo Farinha, no, lo hizo Vieto, no, lo hiciste vos. Sí, cualquier cosa, teniendo Farinha de Pol a Zuculini, a Vieto lo hago yo, la verdad que está mal el fútbol. Está muy bien, igual porque te dijeron tenés que llegar al área y listo. Yo cumplo rajatabla, viste, pero después te erró cuatro, pero bueno, una entra por suerte. Una entra y fue la primera del partido, Bruno Zuculini marcaba el 1 a 0 y sí lo dedicaba al banco. El día sí miraba a sus ayudantes y decía, el 7, el 7, el mensaje de que el volante llegara, fue muy bien captado por Zuculini que se convirtió en un volante goleador, gran centro de De Paul para poner el 1 a 0 de cabeza. Sin embargo, a partir de allí Racing se tiró atrás, le dio espacio a Tigre, que miren, jugaba con Echeverría casi de último hombre. Y en el círculo central, De Paul la seguía pidiendo, era una de las claves del encuentro, pero Tigre cada vez lo controlaba mejor que Leone. Primero recurría a las faltas, Caño le tiraba el 20, Leone se terminaba llevándose la pelota y después de una pequeña charla con Donati, uno de los defensores del equipo de Victoria, vino controlando del todo el número 20. Y a partir de allí empezaron a diluirse las opciones de Racing para crear peligro en el área de Tigre. Por otra parte, el matador tenía las mejores ocasiones cabezazos en el primer palo, Echeverría define, y zaja de manera espectacular, termina atrapando, el capitán fue otra de las claves del partido. Increíble, no, increíble, increíble. La verdad que el chino tiene esas cosas, te saca pelota de gol y lo tenemos nosotros por suerte. Atajada espectacular del arquero de Racing Palo, el grito de Echeverría. Quizás es la que espero todo el campeonato y no la puedo errar. Entonces, bueno, me quedo con bronca por eso, porque quizás en la pelota parada a veces de determinados jugadores se nos espera mucho. Yo considero que soy uno de ellos y, bueno, hoy el arquero la verdad que me sacó una pelota bárbara. Según una de las más claras de las muchas que tuvo Tigre, zaja le ganó el duelo al número 21. Gran reacción del arquero de Racing para mantener su arco tercero. A Racing le costaba jugar, por eso subió el día y le hablaba a Fariña. ¡Ey! ¡Ajuntate con los demás! ¡Hacelo jugar! Cuando Racing llegaba era por los centros de Depol, aunque Vieto en el segundo palo perdía una chance clara. El partido tuvo mucho de esos chances clarísimas como esta. Pérez García cerca del final de la primera parte de su dazo, pero la bocha estallaba en el travesaño. Pipo decía que el gol ya iba a llegar, pero Tigre se iba al descanso perdiendo 1 a 0. En el segundo tiempo ya con espacios pudimos generar situaciones de gola de estilo nuestro. El primer tiempo fue muy parejo y en situaciones de gol nos dominaron ellos. Me parece que somos justos ganadores si acumulamos, si juntamos la situación del gol del primer tiempo con respecto a la del segundo. Mucho de razón tiene el técnico de la academia que arrancó los 19 segundos con una chance clarísima. Vieto la robó en la salida, tocó para Fariña que dejó en el camino a Echeverría, pero en la definición perdió contra Javi García. Fue una de las muchísimas claras que tuvo Racing en el complemento. Al minuto y medio del segundo tiempo tuvo la segunda. Vieto de conductor, centro de Depol. Fariña se la lleva por delante, otra de las claras que tuvo Racing, aunque subo el día, se perdió la mayoría porque fue expulsado por el árbitro del partido. ¿Por qué te echó truco? Porque... No sé. Vamos a reflejarle la memoria al técnico de Racing que pudo haberse ido expulsado. Primero por esta. Se enojaba porque sus jugadores no marcaban a Galmarino, una pelota parada y se metía dentro de la cancha. Tres minutos después hacía lo mismo. Loco estaba sube el día. Racing ganaba 1 a 0, pero el técnico vivía full el partido. Después, falta de Corbalán, cobraba truco sobre Pérez García. Sube el día. Sí, con su histrionismo total. Reconstruía la jugada. El árbitro no se bancó más. Los gestos del técnico de la academia. Y terminó expulsando al ex entrenador de Lanús que dejaba la cancha entre. Muchos aplausos cuando apenas iban 15 minutos del complemento, por lo cual se perdió la gran mayoría de las chances con las que Racing estuvo cerca de liquidar el partido. Tigre seguía yendo. Cabezazo le hizo a Monk que había entrado en la segunda parte y Zaha volvía a responder bien. Campo la reemplazó a un viento sentido. Pocaba para Fariña, uno de los mejores que tuvo Racing en la noche del sábado. Un enganche, dos. Gran habilidad el número 11 que después levanta la cabeza, la mete al medio. Zupulini para su segundo gol. No, tenía mal el número 7, se lamentaba. Todo Racing. 24. Tigre iba con todo en busca de la igualdad y lo conseguía. Cabezazo Maggiolo. Gol, sí, lo grita Pipo Gorositos. Gran festejo del técnico de Tigre, pero no, no, no. La bandera estaba arriba. Inhabilitado por offside. Claro, del lechuga Maggiolo. Bien por el juez de línea. El partido no daba descanso. Tigre seguía teniendo chances. Entonces, centro de la izquierda, la mete al medio, Itabel. Cabezazo de Leizamón. Es gol, no. El Tano Ortiz salva de manera agónica. ¿Viste la parada de pecho? La parada de pecho dentro de abajo del arco. Un fenómeno, un fenómeno. Genial recurso del defensor de la academia que con Zaja vencido le ponía el pecho a las balas. ¿Quién sacó la mejor, el chino o el Tano Ortiz? Estuvo parejo, fueron impresionantes. El Tano fue de pecho. El Tano de pecho y la otra yo ya la vi adentro. Estaba caminando para el medio prácticamente. Racing seguía en ventaja gracias a la repentización de su defensor que tapaba con el pecho sobre la línea. En la cancha Centurión en lugar de Depol. Otro de los hombres destacados que tuvo Racing en el partido. Centurión justamente tendría chances para definir el partido. En los 34 definía, tapaba Javier García. Sobre la línea de Echeverría. No con el pecho, pero sí con su pie derecho. Salvaba el arco del matador. Centurión tendría otra. 10 segundos del descuento ya iban. Campora tocaba atrás. Centurión tiene el gol. No, la bocha le pasaba entre las piernas. Pifida tremenda del 26, aunque Echeverría sí le pellizcaba la pelota. Fue más caño del defensor del Tigre. Pifida de Centurión. Lo cierto es que Racing liquidó el encuentro después de esta jugada. Fariña que se llevó a todos por delante. Definió entre las piernas de García. Después de mucho sufrimiento, Racing liquidó el partido. La academia consiguió los 3 puntos gracias a la gran actuación de sus pibes. En algún momento me parece que ustedes, los chicos, Cepol, Fariña, Vieto, Vos, van tanto para adelante, a mil por hora, como que los otros les tienen que decir, che, aguanten los dos. Sí, nos comemos las puteadas también, que después tampoco nos cuesta retroceder porque quedamos muy lejos, pero nuestra esencia es lo que tenemos nosotros y tampoco lo tenemos que perder, lo tenemos que mejorar. Fue victoria de la academia y su gente se acordó del rojo. El tema de Independiente estuvo muy presente. En la previa del partido hubo banderas, bien canciones. Y hasta apuntaron a los jugadores de Tigre cuando salieron a la cancha y les dejaron un mensaje más que polémico. ¿Llegaron a escuchar lo que cantó la gente de Racing? No. Ahí están los que el domingo fueron para atrás, dijeron. ¿Los que el domingo fueron para atrás? La verdad que no sé por qué lo dirán. Me imagino que tiene que ser por lo de Independiente. Nosotros siempre salimos a jugar para adelante, no se dieron las cosas, entonces hoy también fuimos para atrás porque perdimos a cero también. A ver, eso es una estupidez más grande que el que tiró la piedra después de línea. Así que estúpido hay en todos lados.